Hola amigos, aquí estamos un día más, soy SuerdanMark y hoy vamos a continuar nuestra aventura de Dragon Quest 11 Echos de un pasado perdido edición de S. Vale, es la edición definitiva S, ¿vale? Si alguno veis que tenéis el juego un poco raro, es que a lo mejor estáis jugando a la versión original en vez de a la versión definitiva S, ¿vale? Lo que nos permite cambiar de 3D a 2D. Y hoy vamos a hacer con ese truco, ¿vale? Vamos a hacer un truco para conseguir 3 simientes de destreza. Digamos que conseguiremos 10 simientes de cada una en una hora aproximadamente. 10 de vida, 10 de defensa y 10 de ataque. Haciendo que si se las ponéis a uno de vuestros personajes, se rompa inmediatamente y sea muchísimo más poderoso, ¿vale? Vale, pues la historia es, vamos a empezar por ejemplo, os digo yo que más que nada no he hecho algo malo, pero sí que si habéis continuado la aventura por aquí y habéis matado a los dos grifos que son los jefes que acabamos de matar en el túmulo de los reyes, ahora si hacéis este pequeño truco tenéis que matarlos otra vez, por desgracia. Pero bueno, si queréis hacer este truco, os chetáis al personaje y tenéis que matarlos, los mataréis enseguida. Así que ese es el mínimo problema. Bueno, pues vamos a ello. Lo que tenéis que haber completado por lo menos es llegar hasta, ¿vale? Hasta el punto donde reparamos el puente para ir directamente a Peñalabria en el bosque vil. Que tenemos que matar a un puto jefe de mierda, ¿vale? Que era como un diablillo, ¿vale? Pues hecho eso, ¿vale? Vamos a jugar en modo 2D, ¿vale? Vamos a decir que sí, esto se puede hacer tanto en iglesia como con una santa, ¿vale? Y antes que nada me he hecho dos guardados, uno para hacer el truco y otro para continuar la aventura normal. Si queréis hacer lo mismo, haced lo mismo por si luego os arrepentís, ¿vale? Así que vamos a decir que sí. Vamos a cambiar a 2D y a partir de este punto tenemos que decir en qué punto queremos continuar la aventura, ¿vale? Vale, os lo voy a explodicar a punto por punto para que sea lo más fácil posible, ¿vale? Como veis, el punto de inicio son tres. De aventuras con Eric es cuando conocíamos a Eric, el inicio de la aventura. O directamente el puente nuevo, que es justamente cuando os he dicho que es el inicio del puente cuando podemos pasar del bosque vil a Peñalabria. Vamos a poner este, vamos a decir que sí. Vamos a iniciarlo en modo 2D, ¿vale? Y vamos a coger a este, como os digo, ¿vale? Que es el guardado que os digo que vamos a utilizar para hacer el truco y, bueno, el otro lo voy a utilizar yo para continuar la aventura que estamos haciendo porque no quiero hacer ningún truco, ¿vale? Hemos pasado a modo 2D y como esto ya lo hemos visto, ¿vale? Vamos a hacerlo rápido. Vale, una vez aquí, ¿de acuerdo? Mierda, os me han dado galantones. Qué puta mierda. Vale. Una vez aquí, lo que tenemos que hacer es irnos por una zona, ¿vale? Vamos a proseguir la aventura. Estamos justamente aquí en el bosque vil, ¿vale? Este es el chico que hemos ayudado, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es volver por aquí. Seguramente tendréis alguna batalla. Si no, no, no hemos tenido ninguna batalla. Vale. Pues tenemos que volver hacia atrás, ¿vale? Me puedo decir exactamente dónde estamos. Estamos aquí en el mapa, en las colinas de Eliodor, como podéis ver ahí arriba. Y vamos a ir... Esto ya lo hemos hecho para coger... En un principio, cogíamos una simiente de fuerza que está justamente aquí, ¿vale? Esta es la primera simiente que vamos a coger. Y aquí está el ojo rojo, ¿vale? Una vez hemos cogido esto, ya hemos tenido la primera simiente y vamos prosiguiendo al norte, ¿vale? Para ir a esta pequeña iglesita, ¿vale? Si os sale cualquier enemigo, pues lo matáis y ya está. No podemos hacer nada más. Y en esta iglesia vamos a volver al modo 3D, ¿de acuerdo? Cambiar a modo 3D. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a hacerlo rápido. Perfecto. Y cambiamos rápidamente. Esto cuando lo hagáis un par o 3 veces ya os saldrá súper rápido. Y eso, calculo que obtendréis en 5 minutos las 3 simientes aproximadamente. Vamos a poner el puente nuevo, que es justamente por donde íbamos. Vamos aquí para que se guarde nuestra aventura sobreescribiendo. Vamos aquí para que se guarde nuestra aventura sobreescribiendo. Perfecto. Y vale. Ahora continuamos en modo 3D, desde el mismo punto donde hemos continuado el 2D anteriormente. Que es aquí en el bosque vil, ¿vale? Perfecto, que es justamente aquí. Vale, pues ahora vamos a dar la vuelta, pero por aquí. Justamente para allá, ¿vale? Y vamos a ir directamente arriba. Y ir hacia Peñalabria, como si fuéramos hacia Peñalabria, ¿vale? Perfecto. Tomad el mismo camino que estoy tomando yo y no hay pérdida alguna, ¿vale? Como os digo, lo mejor al principio os cuesta un poco, pero a partir de cierto momento... Enseguida... Enseguida os lo vais a pillar y vais a tener esas 3 simientes. Que como digo, si queréis utilizarlas para un personaje como el héroe o Eric, por ejemplo ahora mismo... Os van a facilitar la aventura una locura, ¿vale? Vamos a ir aquí abajo. Muy bien. Y vale. Antes de ir directamente a por la simiente, que es la simiente de vida... Vamos como si fuéramos a Peñalabria, ¿vale? Y vamos a coger nuestro caballo todoterreno para ir un poco más rápido porque nos va a ayudar a ir un polín más rápido. Porque ahora tenemos que ir, como os he dicho, aquí justamente... Ahora tenemos que ir a por la simiente de vida, que ya la habíamos cogido en nuestra misión original, cuando inicié la guía. Es justamente por aquí. Bueno, no hace falta, podéis atropellar a los dimos si os salen los huevos. Estamos a tanto nivel que podemos atropellar a quien nos salga de las pelotillas. Así que no os preocupéis por eso. Esto es para ir muchísimo más rápido, porque vamos como fucking bólidos. Fernando Alonso, esto parece rali, tío. Uh, tengo unas ganas de hacer como una especie de... Hay una especie de minijuego de caballos, que dentro de poco lo veremos. Y va a estar muy guapo. Vale, pues justamente aquí, ¿veis que hay un cofre? Pues está justamente aquí, ¿vale? En la región del Liodor. Vamos a cogerla. Y aquí está la simiente de vida. Está en nuestra segunda simiente. Y vamos a por la última, que ya la cogimos también en el original. Vamos a ir por aquí abajo. Perfecto. Quitad de mi camino. Estoy haciendo trucos, zorridas. Y esta es la más difícil en sí de coger. Pero bueno, si estás jugando en difícil o incluso en todo lo dragobiano, sin objetos, ni comprar objetos en tiendas, ni nada de eso. Os va a ayudar muchísimo. Vale, ahora tenemos que dirigirnos aquí, al camino de Costa Esmeralda. Que está justamente aquí, ¿vale? Tomad siempre este camino, ¿vale? Y aquí en el camino de la Costa Esmeralda, vamos a ir directamente, ¿de acuerdo? Al Cúmulo de los Reyes. Lo bueno de aquí es que podemos pasar las cinemáticas, ¿vale? En el modo 3D, que no podemos hacerlo en el 2D. Por lo tanto, el modo 3D es muchísimo más rápido, entonces. Vale, vamos aquí. Y no tiene nada más. Es simplemente esto. Llegamos aquí al Cúmulo de los Reyes. Llevo 7 minutos, 40 grabados. Hemos empezado en el minuto 2 y medio, 3. Así que llevo 4 minutos. Y creo que con un minutito más podremos coger... ¡Uep, ole! Ha hecho como un tumbo, mi puto caballo. Podemos coger la última semilla de defensa. Podéis coger todos los objetos que hay por aquí, pero bueno, no hace falta. Lo que necesitamos es algún objeto que nos aumente las estadísticas. ¡Coño, qué raro que está corriendo! Nos aumente las estadísticas a pasivas de manera definitiva. Lo vamos a mantener para omitir. Esto ya lo hemos vivido en el último capítulo. Y lo que vamos a hacer es mirar el minimapa, ¿vale? Y hacer todo el recorrido que voy a hacer yo, ¿vale? Intentar no tocar ningún bicho. Vamos por aquí. Y copiate este recorrido, ¿vale? Vamos rectos. Escribamos a todos, ¿vale? Ahora vamos por la izquierda. Ahora vamos por aquí a la izquierda otra vez. Otra vez a la izquierda. Giramos más que un alambique. Y vamos bajando por las escaleras infinitas hasta el final de la mazmorra, que es una mazmorra muy pequeñita. Y ahora necesitaremos derrotar a un enemigo, que es lo más difícil que tendremos que hacer, que es ese enemigo. Perfecto. Muy bien. Vamos a matarlo. Vale, son tres enemigos que son bastante peligrosos en sí, ¿vale? Así que vamos a intentar llevar todo el cuidado del mundo. Si estáis en el nivel 10, como que os suda la polla. Pero si estáis en el nivel 7 o 8, os va a costar bastante. Y más jugando en difícil. Pero si jugáis en el normal, pues tampoco pasa nada, ¿vale? Vale, vamos a matar al nebulimo. Eso sí, nos matamos lo más rápido posible. Mucho mejor. Va, ya los hemos matado. Por lo tanto, podremos subir aquí. Y podemos saltar para coger nuestra última simiente, la simiente de defensa. Y dos botellitas de agua de premio, que también podemos coger porque sí. Lo otro, que está a la izquierda, es un objeto que es alquímico y punto. Vale, y justamente así, pues ya lo hemos hecho todo. Si tenéis muchas alas de quimera, utilizadlas o compradlas, ¿vale? Porque ahora será muchísimo más rápido si utilizamos alas de quimera. Que la teníamos por aquí, por aquí. Donde tengo mis alitas de quimera. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Compré tres o cuatro, si mal no recuerdo. Ah, están aquí. Vale, perfecto. Vale, y vamos a poner el último lugar guardado. Para ir más rápido, incluso. Y bueno, llevamos diez minutos más los dos o tres de explicación. Siete minutos. Y si lo hacemos todo rápido, serán seis minutos aproximadamente. Seis minutos y medio para coger las tres simientes, ¿vale? Para iniciar otra vez de nuevo, simplemente jugar en modo 2D. Vamos a sobreescribir esta misma partida. Y vamos a empezar por ese mismo momento. Vamos a hacerlo otra vez. Ahora lo más rápido posible. Voy a ir encocadísimo, ¿eh? Eso es. Rápido. Recordad ponerla en el tercer punto. ¿Vale? Perfecto. Y ahora empezamos por el 2D. Mundo 2D, fuera todo. Vamos, hemos empezado por aquí. Vamos arriba. Continuar la aventura. Arriba del todo para coger nuestra primera simiente, que es la simiente de fuerza. Lo estoy haciendo rápido, para que veáis que sí que es worth. Corremos hasta aquí, hasta esta zona, sin árboles. Y cogemos este objeto. Podéis coger la simiente de fuerza y el ojo rojo, que el ojo rojo también está muy bien. Que es un buen objeto alquímico, material, si lo queréis. Y si no lo queréis, pues podéis venderlo por 250 monedas. Que va genial. Este truco ya lo había hecho para coger simplemente la simiente de fuerza más rápidamente. Vale. Ahora vamos otra vez a cambiar a modo 3D. ¿De acuerdo? Vamos aquí. Continuar la aventura. Y vamos un poco encocaditos. Ahora sí que vamos rápido. Y ahora tenemos que hacer simplemente el mismo. ¿De acuerdo? Vamos aquí. Guardamos el registro de aventuras. Y alright. Continuamos. Esto se puede hacer de todas maneras. Para conseguir dos objetos a la vez también. El mismo objeto de la misma manera. Se puede hacer. ¿Vale? Lo que pasa que realmente no me gusta eso. Ya que lo que sí que mola es tener un objeto. Conseguir objetos que te mejoren al personaje infinitamente. Es decir, simientes de todo tipo. Y aquí vamos a coger 3 simientes que creo que son las 3 mejores simientes de todo el juego. Que son las de ataque, defensa y vida. Porque ahí, si tienes un buen dealer de ataque como es Eric, por ejemplo. O otros dealers de ataque dentro de poco. Si le reventáis a simientes. Lo vais a notar que flipáis. Pero bueno. Creo que este es mi último truco de esta clase. Hasta que consigamos en siguientes trucos a simientes de destreza. ¿Vale? Pero será dentro de mucho. ¿Vale? Ahora vamos para arriba. ¡Buah! Ahora sí que voy rápido, tío. Dos minutos y medio llevo. Solamente dos minutos. ¡Buah, buah, buah! Soy fucking Usain Bolt. Aquí. Corriendo. Y el putísimo Betel. Este año. En el caballo. Perfecto. Y estoy haciendo eso. Y como veis, no hace falta ir a Peñalabria. Hablar con el abuelo ni nada por el estilo. Que eso realentizaría muchísimo. Otra cosa que podéis hacer. Voy a ir por la derecha un momento. Es aquí que hay un... Hay un cofre con... Con este objeto que son perlas de perfeccionista. Por si queréis cogerlas. Y ya las cogeis. Y si queréis mejorar los objetos pues será muchísimo más fácil. Son 15 o 20 segundos más. Pero cogeréis esas 5, 5 y 5. Y al final tendréis como 60 o 70 perlas también. Cosa que hará que no tengáis que mataros a hacer objetos. Ni recolectar perlas. Ni todo eso si queréis mejorar vuestros objetos. ¿De acuerdo? Simplemente es eso. Vale. Y vamos pues a por nuestra amiga la semilla de vida. Aquí te coño. ¡Fuera que coño! Vale. Está absolutamente aquí. Recordadlo. Aquí está. Cogemos la semilla de vida. Y nos piramos rápidamente. Hola señor conejo. Adiós. Nos vemos en la siguiente vida. Hola señor conejo. Ah está. Ah está mal. Ah está mal conejo. Qué mierda. No hay alma a trato ni mal. ¿De acuerdo? Luego de este juego porque es gracioso. Pero como tocáis a un conejo en la vida real. Os reviento la puta cabeza contra el asfalto. Mira ese. Ah. Vale. Bueno. Hago de estas tonterías porque. Esto como es muy repetitivo. Y simplemente tenemos que hacerlo mil y una veces. Pues da un poco de asco. Pero. Se tiene que hacer. Por desgracia. Muy bien. Y simplemente toca la última. ¿De acuerdo? Que es la simiente de defensa. Que siento por aquí. Puedes coger como digo todos los objetos del juego realmente. Creo que hacen respawn. Incluso. Pa 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 pa. Vale. Muy bien. Hablad siempre con las vacas. ¿De acuerdo? Tontito. ¡Coño! ¡Toma! He conseguido un logro. Sin quererlo. Es que mi puto caballo es un crack. Le he reventado a coces a 20 enemigos tío. Eso pasa cuando vas en cocadísimo. Aquí arriba. Nos bajamos ahora. Vamos al túmulo de los dioses. Llevamos de nuevo 5 minutos. Seguramente 6 minutos y medio o algo así. En 6 minutos y medio. Tres simientes. Tres simientes. Son simientes. Eso. Inimitadas. A partir de ahí. Pues vosotros. Sabréis o entenderéis. Si es worth. O no es worth. Por aquí. Y vamos por aquí abajo. Pues simplemente de la misma manera. ¿Vale? ¿Qué hemos hecho? Pasando de todos los monstruos. De todo por el estilo. Y ya está. ¡Hola! ¡Quieta caña! Vale. Y... ¡Ah! ¡Hijo de puta! Vale, me ha pillado. Esto. Claro, se realiza un poco el esto. Pero si tenéis un poco de cuidado, por favor. Bien. Si le tenéis un poco de cuidado. No hace falta... No os tocarán, ¿vale? Es que yo soy un poco manquete. Pero me queréis. Vale. Da pájaro. Pajarraco eléctrico mecánico, tío. Engendro en la naturaleza. Biogenética es esta, tío. ¡Hepa! Contrabandista este. ¡Que no me tocas! Muy bien. Pues aquí está. Otra montura. Otra vez tenemos que partir la puta cabeza contra el suelo, ¿vale? ¡Oh! Vale. Ida por el Medunimo lo antes posible, ¿vale? Ese es mi Eric. El Eric con el que me he casado. ¡Da huevo! ¡Au! ¡Madre mía! Un rivaldo, tú. Me ha hecho una chilena. Con una patada en la cabeza. Eso se lo he visto a muy poca gente. Muy, muy poca gente. Vale. Lo mismo. Rápidamente. Vamos aquí. Saltamos. Cogemos nuestra última simiente. La simiente de defensa. Y de gratis, pues dos motollitas también de agua mágica. Te lo huida. Y ya está. Simplemente volver otra vez al mismo sitio. A cualquier zona... A cualquier zona visitada, ¿vale? Otra vez bolsar objetos. Ahora de quimera. Último lugar guardado. Y nada. Pues seis o siete minutos. Nos ha costado. Y tenéis que volver a empezar. Bla, 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 bla. Y todo eso. Y como veis... Vamos a ver aquí. Todos los objetos que hemos obtenido. Bolsa de objetos. Tenemos dos simientes de fuerza. A tres simientes de defensa. Que una ya la había cogido anteriormente del mismo sitio. Y... También dos simientes de vida. Más una que ya había cogido de la guía, ¿vale? Y nada. Podréis ponerosla. Y literalmente, pues... Os rompéis. Como Dios manda. ¿Vale? Podréis ponerosla a Kencheras. Como veis... Se guarda todo, ¿vale? Joder. Cuatro de defensa. Tú, cuatro de resistencia. Dada de defensa. Pues esa es la mejor. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado este capítulo. Dadle a like. Favoritos, suscribiros. Y en siguientes capítulos ya continuaremos la aventura. Si queréis utilizar este pequeño truco. Para... Pues eso. Mejorar vuestra aventura y todo eso. Pues... Ya sabréis. Hasta la próxima. Y... Espero que os haya gustado el truquito. Hasta luego. Hasta luego.